Mira, lo que me sale en TikTok Hombres que pelan huevos Me salen pelando huevos ¡Qué mala palabra elegiste! Hombres haciendo qué? Hombres pelando huevos O sea, pelando las cascaritas esas Eso es una cosa que me sale La otra cosa que me sale Es moviendo así traseros O sea, Anitta enseñando a la gente a mover así Traseros así Un hombre en la guagua Es que no le di like Eso fue lo único que me gustó Obvídenlo Bad Bunny llorando Bad Bunny llorando Con el Calle 13 A ver, ¿qué más? ¡Ya! Y perritos, perritos, gatitos Eso es lo que más me sale Perritos, gatitos, perritos, gatitos ¿Qué clase de cosas ves, Yuki? Lo que me recomiendan, ven Lo que me recomiendan Lo del huevo, eso sí Lo del huevo me sale porque le sale Porque le sale de los huevos TikTok Que vea eso Porque yo lo paso rápido O sea, yo veo un huevo Y ha descascado O sea, yo veo el huevo O sea, hago así El huevo descascado y hago así rápido Súper rápido Súper flash Hasta un día de hecho Vi el huevo Déjenme darle a que no me gusta O sea, no dislike Sino que no me gusta Que me recomiendan esto Y aún así Me siguen Me siguen mandando huevos Tiredo ¡Gracias!